Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy el Bengay, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un breve video, para los que no os sepáis están regalando el DT3 en la Humble Store Enlace de esta pagina os lo dejo en la descripción del video y ahora os voy a explicar rápidamente como conseguirlo Primero de todo desde esta pagina tenemos que clicar en Get It Free Que nos lo pondrá en el carrito, como habéis visto, entonces volvemos al carrito Vemos que lo tenemos aquí seleccionado, que de 30 euros nos lo ponen a cero y le damos a Get It For Free Bien, Processing, Processing, entonces ahora se nos ha enviado un mail a nuestra cuenta de correo Con la que estemos registrados y logueados aquí en el Humble Store En este caso a mi ya me ha salido este mensaje porque yo ya lo he pedido para comprobar que funcionase Pero en vuestro caso saldrá que se os ha enviado un mail con los pasos a seguir Bien, entonces nos llegará un mail como este, con el enlace al que tenéis que clicar El cual os reenviará a la pagina donde podréis pedir el código Pero en este caso, si aquí ya me sale el código que ya me ha salido a mi que haya autorizado Os saldrá que un, eh, necesitáis incluir un código que os hemos enviado al correo Entonces cuando habéis dado y os ha enviado a esta página tenéis que volver a vuestro correo Donde os habrán enviado otro mail diferente con un código En este caso a mi el es el M7B6MMA Entonces copiéis este código, lo introducís en el recuadro que os estará pidiendo en la página anterior Y una vez lo enviéis os dará un botón de Rhythm de Steam Key O sea que reclaméis el código para Steam Le clicáis ahí y os generará un código, en mi caso el que veis aquí Una vez tenéis este código, lo copiáis, os vais a vuestra cuenta de Steam desde el launcher y lo activáis Y eso es todo, si lo habéis hecho antes de que termine este periodo, el juego es vuestro También les daos de que tenéis hasta el día 19 de noviembre para activar la clave Es decir, tenéis hasta mañana, sábado, día 12, hasta las 7 de la tarde, hora española Para reclamar el código Y después tenéis hasta el día 19 de noviembre para introducirlo en Steam Y nada chicos, espero que os haya sido útil, que disfrutéis del juego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!